Hoy les voy a enseñar a editar en Sony Vega, el caso, que voy a estar con estos marcos que son los que utilizo en Twitch, ok? Bienvenidos a mi canal, yo soy El Novo y hoy les voy a enseñar a editar en Sony Vega. Comenzamos. Bueno, lo primero que hago es grabar un guion, básicamente como para comenzar, ¿no? Y lo que utilizo es Audacity, programa muy reconocido, toda la vida utilicé Audacity. El otro día avisé por una historia de Instagram que básicamente... El otro día avisé por una historia de Instagram de que me había comprado una nueva cámara. Esta era una SJ4000. Esta era una cámara de SJCAM. El caso, que esta cámara era pre-usada. La compré básicamente para mejorar la... La calidad. La compré básicamente para mejorar la calidad. Y bueno, ¿qué te pareció este video? Déjamelo saber en los comentarios. Nos vemos. Chau. Está bravo. Está bravo. Y bueno, ¿qué te pareció este video? Déjamelo saber en los comentarios. Siento que hay muchos gis. Siento mucho gis. Bueno, una vez tenido esto, efectos, reducción de ruido, obtener perfil de ruido. Y ahora seleccionamos toda la pista. Efecto, reducción de ruido, aceptar. Y lo aplica en todo el clip. En este caso son 7 minutos. Escuchen ahora. Es imperceptible. En este caso no afectó al audio. Muchas veces puede afectar al audio. Quedando que no haya oído... Ahora. Vamos acá. Efecto. Ecualizador de gráfico. La curva solicitada no se ha encontrado. Ok. Esta es la curva perfecta, como se ve acá. Así. Esa es la curva perfecta. Y el ecualizador también se va a tratar ahí un par de 20 segundos por ahí. Que no es nada. Eh... 10 segundos se tracede. Y lo que hice fue básicamente... Y se escucha como una voz más pura. Eh... No se escucha como esta voz. Es... Algo que cambia muchísimo. Y además no es lo mismo hablar así, a que hablar directamente al micrófono tampoco. Por ejemplo. Esta es la voz mirando a la cámara. Esta es la voz mirando al micrófono directamente. Ok. Ahora. Reducción de agruido ya está. Amplificar un poquitito. Ok. Acá me están diciendo que por 149 euros me puedo actualizar. Vario hasta el 9 de julio de 2020. Eso sería mañana. Pero básicamente... Eh... Aguante eso ni idea. No pago. Road War en este momento se está revolcando en su puta tumba. Perdón Road War. Vamos a este iconito de acá. Que dice abrir. Y importamos los archivos. En mi caso tengo 17 minutos de grabación. Que no es nada. Hay veces más. Hay veces que lleva menos. Eh... Pero bueno. Me faltan también algunos clips. Eh... Lo más básico es... Va a estar así, ¿no? Todos los clips. Y ustedes van a agarrar. Y... Pum. Listo. El otro día avisé por una historia de Instagram que básicamente... No. ¿Viste? El otro día avisé por una historia de Instagram de que me había comprado una nueva cámara. Ahí sí. Para borrar, suprimir de toda la vida. Y entonces lo mismo. Agarró y... Y entonces... Hay audio y hay video Pero yo solo que mente y quiero el video Lo que hago es apretar la letra U Y ahí Listo Y ahí pongo acá Estaba rayada Estaba rayada Estaba rayada Estaba rayada Y pongo insertar medio texto Y acá pongo imágenes Grabadas Grabadas Imágenes grabadas Entonces Imágenes grabadas con dicha lente Marco todo Pongo ahí en la otra gordita Lo pongo así En el centro Si ven que la vista previa va lenta Ok, yo siempre edito con la mejor Para eso, para que vaya acá arriba Borrador y total Y ahí se va a ver un poquito mejor Ok, yo hago esto Ahora mismo Porque estoy grabando Y editando No quiero que se me tranque nada Bueno Llevo una hora grabando No sé cuánto va a quedar esto Pero bueno Bueno, espero que les haya gustado Ok, antes que termine todo Quiero decirles que Perdón porque intenté subir Más de cinco veces esto Y ahora tuve que Incluso hasta Reeditar algunas partes Así que Si se sube con algún error Va a quedar así Muchas gracias Y ahora sí Nos vemos Chao bebetos Gracias